Ahí tenemos al doctor Zambrano Pasquiel. Muy buenas noches, doctor. Un gusto tenerlos aquí en nuestro espacio. Doctor. Ahí me escucha bien, me confirma. Ahí lo estoy escuchando, doctor. Muy bien, gracias. La verdad es que he escuchado tantos comentarios. A mí me parece que también llega el momento en el que hay que asumir el plano, yo digo, de la reflexión crítica, porque a mí en lo personal me parece que ya no es el momento para seguirle echando gasolina a fuego, porque los acontecimientos últimos son muy graves, son muy graves. Y sobre esto, a mí me parece, mire, cuando hay una confrontación y uno de los contrincantes... Es más fuerte que el otro. No, no, olvidémonos de quién es más fuerte, pero le dice, ¿sabe qué? A ver, lo que usted me pide, los 10 puntos de la Conalle, han sido, según el Ejecutivo, han sido atendidos. Pero la respuesta del líder de la Conalle, yo no sé si la respuesta es de la Conalle o de él. Dice, no, no vamos a negociar. Ya no hay nada que negociar, yo no voy a escuchar nada. Pero, a ver, si usted tiene una confrontación con el vecino, que en principio es insuperable, y su vecino le dice, oiga, yo he atendido. Y usted dice, no, usted no ha atendido. Bueno, sentémonos a conversar. Y usted le dice, yo no tengo nada de conversar, perdóneme. Esa es una actitud de intransigencia en la que no gana nadie. ¿Por qué? Porque este no es un país de indios contra blancos. Usted y yo, usted más blanco que yo, pues ustedes somos mestizos. Aquí no estamos hablando de una confrontación de raza. No es una cuestión de raza. Pero es una cuestión, sí, de las graves afectaciones que tiene el país. Donde tienen razón, no solo las 10 propuestas. Hace un día conversaba con un académico. ¿Y qué me dijo un poco airado? Lo que le voy a repetir. ¿Sabes qué, doctor? A mí no me representa la Conalle. Porque yo no tengo nada que ver con la Conalle. Dije, sí, pero hay temas muy sensibles. Yo le mencionaría por lo menos cuatro. El tema de no haber respetado el derecho que le asistía a los médicos que estuvieron durante la pandemia. Hay un decreto para que le den el alta y que les paguen con carácter retroactivo. Pero, por supuesto, si estuvieron en la línea de juego. ¿Alguien se ha acordado de esos médicos? Nadie. Los profesores. A los que no se les respete el escalafón y siguen viviendo con sueldos de hambre. Y está bien lo que se dijo de que no haya ciertos reclamos que no hay medicinas en el seguro. Ese es un problema que va más allá de la pretensión de la Conalle. Es un problema de todos, de la clase jubilada. Algunos jubilados podemos, de nuestra jubilación, pagarnos la medicina y el que no puede. El tema de que los niños no tengan condiciones normales para ir a clase. O sea, si hay un sector altamente vulnerable. Primero, cuando yo he leído, las pretensiones de la Conalle son absolutamente justas. Pero la he escuchado incluso, y es importante, a lideresas como Nina Pacari. Dice, este no es un reclamo de ahora. Ahora, es un reclamo que data de mucho tiempo y hoy se actualizó. A ver, cuando se dice que no haya una grave conmoción interna, pero claro que la hay. Y miren, ¿por qué preocupa? Yo dije, no, voy. Yo soy a veces muy crítico, nunca virulento. Pero en otro tono, pero él siente una gran preocupación. El hecho, por ejemplo, y le voy a mencionar dos o tres casas, que en el Puyo hayan incendiado los carros de la policía. Cuatro carros, seis motos. Incendiaron el estacamento policial y la policía tuvo que salir huyendo. Miren, eso ya no es una protesta pacífica, ya no es un acto de rebelión. Hay entre sabotaje y terrorismo, está paralizada la producción petrolera, sí. En la madrugada de hoy se han incendiado carros del ejército que traían, ¿qué traían? Traían alimentos para la costa. ¿Qué han hecho? Los han incendiado, no, no pasan los alimentos. Esos son actos de barbaridad. Para mí, esos actos están delegitimando lo que empezó siendo una excelente posibilidad del reclamo popular. Donde tienen que estar otros sectores presentes. Donde, ojalá, a algunos no les gusta, yo respeto mucho la religión, a algunos no les gusta que intervenga en la conferencia episcopal. Búsquense al que quieran. Búsquense a Naciones Unidas. Pero, por favor, que empiece el diálogo y que cese ya estos actos de vandalismo porque, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos a punto ya de una confrontación. Lo que ha dicho ya la policía, hoy vamos, ya no vamos a repeler, vamos a utilizar las armas que no hemos utilizado. Y al ejército le queman los camiones y el ejército ha permanecido indolente, pero ha dicho, no vamos a permitir que se rompa el Estado Constitucional. Mire, por eso dije yo, es una línea totalmente diferente a la de muchas ocasiones. Yo no voy a echar ni media gota de gasolina al fuego, al contrario. Yo pienso que es el momento de una reflexión real, que tienen que sentarse a conversar para entonces saber si en verdad se están o no cumpliendo las propuestas o las exigencias que se hicieron y lo que dice el gobierno. Bueno, tampoco es bueno especular, porque he escuchado a algún economista que dice, señores, primero que quiere llevarse el presidente del Banco del Pacífico, no sé si sea verdad o no, se quiere llevar el Seguro Social, no sé si sea verdad. Y además, ahí dijo algo que es muy grave, dijo, se va a eliminar todas las gasolinas, esas que están congeladas como eco y la gasolina extra, porque vendrá una nueva gasolina. Y dijo, septiembre, y un economista muy reconocido, lo cual es grave, hizo una afirmación y dijo, señores, se suprimen todas las gasolinas, así está el estudio, mire una nueva gasolina que va a estar entre tres dólares y medio, cuatro dólares, y vendrá una gasolina super premium que costará entre siete y ocho dólares. Eso es terrible. Yo lo he escuchado hoy en un comentario que estaba grabado y me pareció terrible. Eso es echarle gasolina, eso no es sentarse a conversar. Si el gobierno está dispuesto a conversar, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Es decir, el señor Isa es la Conayes, porque incluso yo lo he escuchado a Marlon Santi, que es coordinador de Pachacuja, y Marlon Santi incluso hizo una advertencia, le dijo al expresidente Correa, saque a su gente de las manos de la protesta, no la necesitamos, no queremos estar mezclados. Entonces, sobre eso hay que tener mucho cuidado, porque la materia incluso de la conversación estaba direccionada hacia la posibilidad, la necesidad o las conveniencias, por ejemplo, de una muerte cruzada. Pero es que ya la Asamblea no tiene votos por una muerte cruzada si la quiere proponer la Asamblea. Apenas consiguieron 47 y eran 46 mínimos. Necesitarían los 22 votos para poderlo destituir al presidente Lazo y no tienen esos votos. No va la izquierda democrática, no va un sector de Pachacuja, no va el Partido Social Cristiano. Es decir, no tiene, une, no tiene una mayoría capaz de hacer una poquilla al presidente Lazo, de manera que eso por ahí no va. Y Lazo no quiere ir a muerte cruzada. ¿Por qué razón? Porque él no tiene, tiene cero, cero, cero chances de poder ser nuevamente presidente. Entonces, yo no creo que el tema va a ir por ahí. Doctor, pero este tema de la muerte cruzada, doctor, este tema de la muerte cruzada, o es que los asambleístas están esperando que se incendie más el Ecuador para poderle darle paso a la muerte cruzada, o es que realmente existe ya un complot, como se venía viendo, entre estos partidos políticos y el gobierno. ¿No cree que queda algo de eso en la mente del pueblo ecuatoriano? Porque realmente ya no tenemos alimento, ya no hay combustible en algunos sectores. Allá van para cuatro o cinco fallecidos. Hay gente que está herida, que no nos dice en la prensa, que dicen que hay como 70 heridos, pero sí nos los pronuncia la prensa, los heridos de los policías, de los militares, pero los heridos de los hermanos indígenas, de la gente civil, no lo dicen. Entonces hay una cosa que no está clara. ¿Cómo ve usted eso, doctor? A ver, primero, es que ya la asamblea quemó el cartucho, porque ya existe la petición para la destitución y esa petición la van a perder. Pero ya en marzo, en este momento los asambleístas 47 van a desistir, no sé, no desisten, pero no tienen mayoría. Puede ser que 24 horas en la asamblea, como dice la ley, lo llame el presidente de lazo y él simplemente puede decir, señores, aquí no hay niña. Señores, no hay una conmoción interna porque los decretos de sección o de emergencia precisamente han tratado de evitar la conmoción interna. Si no hubieran los decretos de sección o de emergencia, entonces el riesgo de la conmoción interna persistiría. Porque sobre esto, y uno opina de una manera, otro opina de otra, con propiedad yo recurro a lo que dice la Corte Constitucional de Ecuador. Dice, define lo que es una conmoción interna, implica la real ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten gravemente en contra del ejercicio de derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía. Y lo que sea, para empezar, para mí, desde hace un momento, la asamblea quemó el cartucho. Y ese cartucho le va a producir un desgaste mayor y una falta de inscribibilidad a la asamblea. Asumo, los asesores del presidente Lato, ¿qué le van a decir? Vaya pues a la asamblea, déjate a las explicaciones e insista que usted está dispuesto a dialogar y que no quieren dialogar. Y que la actuación, y yo empecé diciéndole a usted, don Luis, algo que es muy cierto, la actuación de la policía y del ejército ha sido más que mesurada. Yo sinceramente pensaba en lo interior, incendian el cuartel de la Policía Nacional. O sea, la policía pudo haber hecho uso de las armas, pero por supuesto que sí. Y producir en ese momento una confrontación con un saldo terrible de muertos, porque la policía tiene armas igual. Quiso la policía, se fue hundiendo. Dijo que vaya el ejército y tome control. Y el ejército de una mañana, a madrugada, no reaccionó ante la quema de sus unidades. A mí me parece eso primero. Sinceramente, si me lo contaban o me hubieran preguntado qué va a pasar, yo le diría al ejército de un acto de legítima defensa va a repeler por la agresión. No quiso hacerlo. No ha querido tener una confrontación. Pero, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el toque? No sé, dicen que son tres muertos. Pero, yo le decía a usted, en esa confrontación, eso no es el momento de sentarse a conversar. ¿Para qué? Para que el señor Isa pueda decir es un mentiroso. ¿Por qué reúne la conversación? Convoque a otros sectores de la transportación, de los ecuadores, de los médicos, para que sean parte de un gran frente nacional que se siente de los industriales, de los agricultores. El señor Isa no lo representa a todos y por eso le dije, conversaba con un académico mío, a mí el señor Isa no me representa. Disculpe, doctor. Aquí hay otros sectores que están desatendidos. Yo en ese momento le dije, sí, los médicos, los educadores, la niñez, el tema de la salud, las... Sí, es verdad, el país es un país que tiene una crisis terrible a la que a uno se le encuentra respuesta. No es fútula mágica. Para el presidente en funciones, este año, el primer año, ha sido un año altamente desgastador. Gran negocio sería para la asamblea la muerte cruzada, pero ¿sabe cuál es el problema? Si tuvieran los 92 votos para poder producir la asesación del presidente y la muerte cruzada de ellos, es que asumo que estarán dudando seriamente de que los asambleístas puedan ser relegados, se quedan sin trabajo. Puede ser una gran solución una muerte cruzada, claro, para que se vayan los asambleístas que salvo alguno que otro, en la mayoría, tienen una incapacidad terrible y que se vayan al ejecutivo. Totalmente de acuerdo. Pero eso es una fórmula que yo creo muy lejana. Tal vez, de parte, si la situación, si la situación tomara un cariz que implicara a la asamblea, mire que la asamblea se ha mantenido muy cauta en el tema de las protestas y reclamos. Porque si así ocurriera, entonces la asamblea estuviese también echando gasolina al problema y no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque eso sería el pretexto para la muerte cruzada. Que la tiene el presidente probablemente como estas páginas él tiene el decreto en sus manos. Listo. Ah, y no son incompatibles. Si al presidente él corría el riesgo de ser destituido, para lo cual tendría que habernos los dos votos, que no los hay, él va a ir tranquilo a la asamblea y sale bien librado y los 47 votos le hacen un saludo a la bandera. Porque si tuviese riesgo, ¿qué hace? Toma el bolígrafo, firma el decreto, chao. Incluso es inconciliable, se utiliza el 128. En ese momento la asamblea queda disuelta y él puede empezar a legislar mediante decreto. Hasta ahora no lo ha querido hacer porque tiene que convocar elecciones y yo dudo que él vuelva a ser el eco presidente. Entonces, tampoco es un negocio para el presidente correrse el riesgo de que estará en función seis meses más legislando mediante decreto. Pero, mientras esto ocurre y seguimos nosotros pensando en el ámbito estrictamente constitucional, en el ámbito estrictamente jurídico, aquí entra un problema mucho más grave que es el tema social, el tema de la inseguridad. A mí me parece interesante que en un momento dado ella ha propuesto por ejemplo en la alcaldía de Guayaquil comprar productos peruanos que por nuestra moneda del dólar nos resultan más baratos y traer productos pero con lo que pasó y le incendian camiones del ejército. ¿Usted cree que algún productor peruano va a querer arriesgar unidades grandes de 200.000, 300.000 dólares para transportar cuando sabe que los pueden atracar en la carretera e incendiarle los carros? Entonces, mire, ya es un acto que va del sabotaje al terrorismo. Eso sumamente, lo que pasó hoy día es lo más grave y por esto le dije, don Luis, lo más fácil para mí puede haber sido, ustedes que yo no quiero opinar, no creo que sea conveniente, pero acepté esto porque es el momento de la reflexión en la búsqueda de respuestas y la única respuesta es el diálogo o la conversación, no hay ninguna... Al final de la jornada si hay conversación, más se habrá ganado. Muchas cosas se pueden conseguir, pero ¿cómo? No, pensando. Incluso, hoy escuché que ya el tema de mantener incluso el precio de la gasolina en esa banda de fluctuación del gobierno piensa seriamente en cambiar el criterio, pero eso tendrá que hacerlo oficial del presidente, o sea, miren, en este momento se entra a conversar, primero, yo creo que la policía va a estar en mejor situación que ante ese riesgo de que le hayan quemado incluso cuartel. En segundo lugar, ya el ejército va a tener que respirar hacia el interior porque le quemaron camiones del ejército, el ejército no reaccionó, pudiendo hacer allí sí un uso legítimo de la fuerza, porque era que si le están quemando los camiones, es o no racionalmente creíble que puedan atentar contra la integridad de las personas, pero por supuesto que sí. Y aquellos ciudadanos que van a la calle, hay lo que se llama ya, yo puedo hablar con conocimiento suficiente y sí como jurista y académico, hay lo que se llama la autopuesta en peligro. El propio ciudadano, a nadie obligan a que vaya una manifestación, el que va a la manifestación y a veces lo hace de manera yo diría imprudente con niños, tal vez buscándolos como escudos, pero hay una autopuesta en peligro de quien quiere ir a una manifestación y hace mal en llevar por ejemplo a niños. Entonces, si se produce un safarrancha, una refriega, en un momento dado una sufocación, después de protesta la muerte de un niño por gases lacrimógenos, los responsables son los padres que los están llevando a las manifestaciones. ¿Qué va a pasar? Vamos a esperar a que este tema ya con la candela que hubo en esta semana y la que hubo hoy en la mañana quemando camiones del ejército, si es que no hay diálogo, créame, don Luis, don Richard, para mí la situación es muy complicada, es muy penosa y muy lamentable. Uno quisiera equivocarse y es uno de los momentos que digo, quisiera estar equivocado, pero esto dice la lógica. No hay a este país que está pobre, está jodido, en todo eso hay razón. Disculpe, doctor, que lo interrumpa. Una acción saca una reacción, ¿no es cierto? Y en el punto donde han quemado, donde han incendiado, primero hubo una persona fallecida, en ese punto han incendiado los patrulleros y todas esas cosas. Además, también hubieron tres ocasiones de oficios que se pidió desde el año pasado, desde mayo, septiembre y noviembre, se le pidió los 10 puntos al señor presidente. Nunca le dio respuesta. Hoy día sale a relucir el señor subsecretario del Ministerio de Gobierno que había tenido la respuesta, le había entregado la ministra Vela, la ministra Vela fue la presidenta y ahí alguien le dijo no es el momento de dar respuesta a la CONAI. Entonces, ya ha pasado un año de gobierno y verdaderamente no ha habido un eco, una respuesta en serio, no había una seriedad absoluta del gobierno para poder dar alguna respuesta a los solicitados. Un ejemplo, doctor, hemos vivido nosotros aquí en Guayaquil y en todo el país la escasez de la medicina, la que no había médicos, que los doctores habían sido despedidos, que los equipos estaban dañados, que no le daban mantenimiento, inclusive hubieron unos médicos de Quito, de la Federación Médica y de un hospital que le pidieron al gobierno que haga una emergencia a la salud. La señora ministra sale a decir que no, que no es necesario, que no es el momento, que esto, como que los médicos estaban diciendo una falsedad. Después sale el señor presidente a decir tengo que creerle el 15 de abril, sale a decir tengo que creerle a mi ministra. Oh sorpresa, se arma este zafarrancho y ahí sí declaran emergencia a la salud. Entonces, ¿cómo entender esta incoherencia que está haciendo el gobierno y, y, realmente, no dar respuestas concretas? Solamente dice no va a haber el alza del combustible. Claro, no va a haber el alza del combustible, pero este mes, pues, el siguiente mes sube, sigue subiendo. Debe decir, claro, ya no, el decreto de los combustibles, ya no va a haber esa fórmula, pero no, no va a haber aumento. Claro, va a ser este mes, va a haber 27 millones que va a entregar para la URIA, pero se terminen los 27 millones, ¿qué pasará? Entonces, da unas respuestas así, sin dar un documento, sin, no sé, y ante la palabra del presidente que me está devaluada, porque hay que ser honestos, la palabra del presidente no, no tiene una validez sólida, entonces, hay, hay esta respuesta que está pasando en el país, doctor. Ya, pero sobre, sobre eso, no se va a solucionar este problema de hoy, la violencia que ha tomado un cuerpo que no creíamos que iba a tomar, no se va a solucionar ni con golpes de pecho, ni con recriminaciones, es cierto, a una conducta mentirosa que ha tenido el Ejecutivo, eso es real, pero, y yo estoy totalmente de acuerdo con el reclamo de los médicos, enfrentaron a la ministra y le dijeron, aquí hay 200 cirugías programadas que no se pueden cumplir porque no tenemos cómo hacerlo, y no podemos derivar las clínicas privadas porque el Estado no les paga y nadie quiere atenderlo y hay gente muriéndose, yo planteo una inquietud, ¿por qué la Asamblea no fue capaz de llevar a juicio político a la ministra y votarla? Es que eso es responsabilidad de todos, ni Richard, ni Luis Flores, ni el Cono Asambleano, tenemos nada que hacer con la Asamblea, pero si la Asamblea es un órgano de legislación y de control político, ¿por qué no se hace presidente cuando tiene que hacerlo? Hace rato esa señora que no sé quién es ineficiente, incapaz y de paso mentirosa, y seguramente tomaron retaliaciones contra algunos médicos, entonces, alguna vez los médicos marcharon a las calles, ¿cuándo? cuando se quería criminalizar la actuación de los médicos en casos llamados de mala práctica, y ahí los médicos básicamente de la sierra, yo era conjuntado por colectivos de médicos en Guayaquil, en Porto Viejo, daba conferencias sobre el tema de la responsabilidad por casos de mala práctica, y le dije, los médicos que en el Ecuador se mojaron con el poncho con los médicos de la sierra, no los médicos de la costa, estaban listos para la entrevista, tomaron el whisky, el cafecito, no, y gracias a eso, hoy, vea usted, cuántos casos hay de médicos que hayan sido, estén siendo acusados o procesados por mala práctica, excepcionalmente poder uno o dos, porque, si usted, esa ley se aprobaba, después de una sabatina, ¿qué iba a pasar? Había 1.500, 2.000 o 3.000 médicos presos por mala práctica, la fiscalía actuaba, corría, la policía los metía presos, los médicos actuaron bien en ese momento, pero hoy, los médicos no han recibido respuesta del sector hospitalario, y esa también es una actitud indolente de la asamblea, de algunos asambleísticos, la asamblea lamentablemente ha estado salpicada por reparto de hospitales y venta de medicinas con sobreprecio, este es un país que está jodido, el día que se jodió este país es que eligió mal, entonces, ¿hasta cuándo seguir? Yo sí creo que el presidente Lazo le haría un favor al país si vota a la asamblea por amor de cruzado, porque por decreto puede elegir la presencia, por supuesto que sí, aunque tendrá seis meses más de supervivencia, pues el país seguramente le va a agradecer, pero esa asamblea no da para nada, ni ellos suponen que no tienen ni los votos ni siquiera para censurar, pero ojo, ¿para qué puede servir? este momento histórico, se encarga a conversar para decirle al presidente Lazo, usted es un mentiroso, ¿por qué ha sido mentiroso? y eso puede dar pauta, ¿para qué? para plantear mediante una consulta popular la revocatoria del mandato, para que el pueblo lo vote, no la muerte cruzada, esa consulta popular es importantísima de revocatoria del mandato y hasta ahora el Consejo Nacional Electoral no entrega los formularios para recoger en la firma, ese es un punto que no debe pasarse por alto en esta coyuntura, con esto yo le dejo muy claro, yo no tengo nada ni a favor ni en contra del presidente Lazo ni de su gobierno menos todavía, pero por lo menos ya se ha olvidado estos días el gobierno la torpeza de decir que el narcotráfico y la delincuencia organizada es la que desestabiliza al país, el país está desestabilizado por un pésimo gobierno porque hay carencia de necesidades que están allí que están allí a la vista del pueblo que el pueblo sufre el impacto de no tener para comer entonces llega el momento bueno a sentarse para decirle usted es un mentiroso de esto que el tema de la uria claro que puede servir y el tema del arroz ingresa arroz a mayor precio y se hace pedazo el productor arrocero ecuatoriano yo creo que el tema de los bananeros es un tema menos sensible por ahí de todas maneras superviven de alguna forma pero le escuché decir también a una persona que conoce el tema ¿por qué sube el precio del aceite? ah porque el tema de la palma africana o el tema de la soya para producir aceite ah por la guerra de Ucrania contra Rusia le escuché decir a una persona que conoce mejor que yo el tema y un momento y Ecuador produce soya y produce palma africana aquí no tendría por qué y con la población de ecuatoriano apenas de 17 millones la producción interna de soya y de palma es suficiente para cumplir la producción de aceite no tendría por qué subir el aceite pero ahí hay un descontrol vamos vamos hace rato control de precios la control de calidad ni siquiera porque le ponen a usted no digo ni que leche que tiene vitamina C usted cree que supo el mangarito ya está cayendo no tiene las aguas que tiene y la vitamina C no hay control de calidad es difícil un control de calidad el mercado de la calle 9 de la 30 y el control de la deuda de los grandes tipo de mercado no hay control de calidad hay control de precios no ya han disparado los precios y quien paga la consecuencia el que ya no puede dar la plaza por temor a que le encenden el carro y tiene que ir a repagar hay control en la línea de distribución de productos no hay control y ese es un tema del que si hay que insistir porque es un tema que golpea golpea y sobre el tema de la gasolina recordemos que la gasolina que está sometida a esta banda de fluctuación es la gasolina super las otras se mantienen congeladas y se puede yo no digo que alguien echa y alguien por ahí dice que yo estoy vendido a la sismo que no es estúpido y he dicho que el lazo es un pésimo presidente no los estúpidos siempre están ahí estúpidos si más queda deben opinar con conocimiento pero se trata de de fomentar la posibilidad de una crítica que sea constructiva yo no estoy legitimado en absoluto pero esto también de decir no le eche la culpa a Correa lo de Correa Correa tuvo 10 años de gobierno tuvo posiblemente en la historia del país en la historia económica la mayor cantidad de ingresos yo creo que dejó una herencia muy positiva creo que en otras quedó debiendo pero no hay ningún ojo no hay ningún gobierno perfecto y si alguien decide hacerse hacerse cargo de una situación como es manejar la política de un país tiene que estar preparado para hacerlo o demostrar que tiene buenos asesores podemos conocer alguna vez el caso de un gran fiscal en Colombia el fiscal Valdivieso no era un gran jurista pero tenía grandes asesores y el éxito de un buen gobierno puede ser contar con buenos asesores y buenos ministros como ejemplo Jaime Roto un compresidente de la república ha tenido la calidad de ministro que tuvo Jaime Roto en su mayoría sus ex profesores ministro de educación Galo García Feroz ministro de gobierno ministro de educación Galo García ministro de gobierno Carlos Feroz Blum el consalor Hugo Doñez Espinosa gente de una capacidad frente a la corrupción impresionante un ejemplo nunca tuvo un presidente de la república una calidad de ministro entonces hoy la calidad de los ministros pasa de malo para remalo yo no estoy de acuerdo que el presidente de la aso siga en funciones pero ¿cuál es el mecanismo? la asamblea no tiene los votos el único mecanismo para mí podría ser la revocatoria del mandato pero ahí tenemos otro problema doctor doctor disculpe ahí tenemos otro problema es decir como usted como usted ve está coctado todos los organismos del estado están coctados por el gobierno si se recoge la firma va a haber la negativa de que la firma estuvo mal que no es la misma y va a quedar eso en nada usted hablaba también doctor en cuanto a que no hay los votos en la asamblea y es verdad que no hay los votos en la asamblea pero alguien tenía que comenzar a decir que esto debe haber un pare que los demás se retiren y no den los votos que no vean que hay muertos es otra cosa pero estamos viviendo una conmoción legalmente ya a extremo que verdaderamente perdón pero verdaderamente el asunto el asunto está en que en la asamblea debe de tomar una decisión mire que hoy en día usted usted trae el asunto de Correa yo no lo quería tratar usted trae el asunto de Correa resulta que que hoy en día ya sale Santi a decir que salgan los correístas y siempre tienen que estar metiendo miren el problema de fondo que vive el país porque tienen que estar señalando buscando a un culpable y queriendo manchar a alguien o sea esas son las cosas que la gente no les gusta suben el problema de la realidad que está viviendo el país Santi ya dice que salgan los correístas de un índice si es el pueblo que está levantándose es el pueblo como sabe que habla con un cliché y soy correísta todos tenemos la necesidad y el problema que estamos viviendo en el país todos sin excepción aquí no hay ni amarillo ni verde ni rojo es la necesidad que no tienen derecho a salir a reclamar entonces esa estigmatización que se está haciendo es vender un humo que no lo hay y hablar doctor sobre que está financiando el narco a los movimientos indígenas ya también es una ofensa es una cuestión que se lanza sin tener veracidad y ellos tienen un cuerpo de inteligencia los militares los policías y digan aquí está la evidencia de que está financiando los narcos a los indígenas pero se lanzan cosas y cosas y eso repita la prensa eso verdaderamente yo no lo veo bien queremos un diálogo no tratemos de ofender a la otra parte tratemos de buscar la manera de llegar a un diálogo sin ofender como usted comenzó diciendo doctor no le parece totalmente de acuerdo y hay algo más mire en esa línea de ser muy objetivo hay que recordar que algún momento dijo hace pocos meses el presidente Lazo que había el triunvirato Correa, Isa y Nebot desestabilizador le dijo de todo pestes en una entrevista que yo le escuché en CNN vergonzosa plagada de mentiras no sé Lazo no tiene no tiene buenos asesores si los tiene son repésimos asesores y entonces se buscó una bronca gratuita y hoy no sé qué pensará el propio Lazo cuando está agradeciendo al partido social cristiano porque ha dicho que no está de acuerdo con la destitución entonces es un falso y mentiroso el presidente Lazo cuando dijo que Nebot era un golpista y todo esto le aclaro hay la amistad personal que yo pueda tener con abogado Jaime Nebot yo no soy abogado él en este momento y él necesita que yo lo defienda más bien tuvo una tolerancia franciscana para aguantar la caña y no decirle al Lazo lo que se merecía pero lo acusó de golpista y hoy le agradece a los socios cristianos que no están de acuerdo con votarlo ¿verdad? al Lazo del poder pero eso ¿qué pone en evidencia? que es un mentiroso entonces hay que temas como este claro que hay que refrescarle decirle oigo usted es un mentiroso todavía se queda ojalá no vuelva a repetir la torpeza el sector del gobierno decir que el narcotráfico está atrás pero ¿quién maneja la seguridad? o sea se convirtió Ecuador según la expresión si fuera cierto lo que dicen sectores de gobierno ya Ecuador es un narcoestado ya vive en una narcodemocracia y este gobierno es un gobierno dependiente de la narcodemocracia y es un narcoestado ¿por qué? porque no hace nada la policía no sirve el ejército tiene miedo o las fuerzas de seguridad están coludidas con el narcotráfico para repartirse la ganancia esa es parte de la historia también por lo menos de la especulación pero ahí sí la seguridad es del presidente Lazo si usted sabe que es el narcotráfico combátalo persígalo meta a los presos cierra la frontera para que no entren las armas de Perú para Ecuador allí sí oye el plan Estados Unidos ¿por qué no ha vuelto a hablar? no tenía ni idea que era el plan Colombia que costó 20 mil millones y que en Colombia no ha desaparecido un narcotráfico porque Estados Unidos consume 400 toneladas de cocaína por año en Colombia se caen más de mil toneladas y produce 3 mil o 4 mil toneladas al año Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo con siete bases militares norteamericanas ese día se jodió Ecuador ¿por qué? porque ya no sale la droga por puertos y aeropuertos colombianos sino por Ecuador pues allí sí tienes que sentarse con el presidente colombiano para decirle por favor ya no me siga jodiendo más la vida tenemos que militarizar la frontera de lado y lado para que no salga la droga y no sé si irá por Venezuela por otro lado en ese momento Ecuador recuperará la calma y eso sí es real eso hay que exigirle al presidente Lazo señor usted póngase de acuerdo con el gobierno de Colombia y con el gobierno de Perú de Perú para que no ingresen armas es tan difícil militarizar el control a militares y policías claro que no tenemos la cantidad de militares y policías que tiene Colombia que es medio millón de ciudadanos aquí apenas 20 mil 30 mil el ejército 40 mil la policía pero bueno que haya más policías más militares el control militar tiene que ser 24 7 30 días permanentemente es verdad que se cae esta droga pero es el 10 o el 15% la droga que sigue saliendo y eso explica la violencia del sicariato y eso sí porque esto en el fondo a mí sí me preocupa también como criminólogo como que en este momento nos hemos olvidado la cantidad de muertos que hay día a día y Guayaquil más de 100 muertos por mes nunca tuvimos el nivel de violencia que hoy tenemos entonces eso sí en eso hay que insistir la seguridad es responsabilidad del gobierno porque mañana ojalá que fuese más rápido que más temprano el país entre en un proceso de pacificación frente a estos reclamos internos que son totalmente justos como fondo de reclamo pero para mí se ha rebasado ya el uso racional de la fuerza para reclamar hasta ahora no ha habido la respuesta que pudo darse en actos de legítima defensa y ojalá que no la haya ojalá que no la haya y el país puede empezar a vivir días más tranquilos pero con ese compromiso de vamos a ver por qué no se sienta porque si nosotros seguimos echándole piedra al vecino jamás vamos a conversar y esto no basta encontrar solución la única respuesta es sentarse a conversar incluso para qué para poder en evidencia la serie de mentiras que viene manteniendo el presidente será el momento de enmascararlo incluso por el tema de hoy día de darle las gracias al partido de San Cristiano que no se acuerdan a salir del carro hay muchos comentarios que hacer pero por qué tanto que sí doctor para concluir para dar el paso al director ¿cómo ve usted esto? de que la izquierda democrática dice que no va por la muerte cruzada social cristiana bueno anduvieron cogidos de la mano pero después se pelearon y ahora lo que usted toca es la verdad pero lo que lo que sí no se puede entender es pachacuti pues están sus hermanos indígenas dándole palo que están poniendo los cadáveres están poniendo los heridos y pachacuti está fraccionada ¿cómo entiende usted eso doctor? primero para mí la única explicación válida es que no tiene no tiene ISA el poder que parece que tuviera por el mismo hecho de estar fraccionado no tenía un respaldo total ni siquiera en asamblea en asamblea están divididos la situación por ejemplo las declaraciones del propio Santi que le hacen bien a las propuestas de la CONAI las propuestas son formidables y son muy buenas pero le hacen bien al movimiento indígena no porque según Santi y puede ser una gran mentira ella dice que los corregistas están allí en la revuelta yo no he visto a ningún corregista no han detenido a nadie del sector de los corregistas se ve a gente de las comunidades indígenas caminando a las mujeres a las que hay que reivindicar el valor que han tenido las mujeres incluso con su ruana con su chiquito al hombro de caminar por las calles de manera pacífica al punto que la propia policía las ha escoltado este es un ejemplo de lo que ha hecho la comunidad femenina indígena en el Ecuador han caminado por distintas calles en el país y yo sinceramente no he encontrado a un solo político del ala del corregismo que haya aplaudido o se haya ido a la calle a respaldarlo yo no sé si en el fondo Santi también es un gran mentiroso porque él probablemente tiene otros intereses es que mire es difícil entender que hay una estrategia de control político que una sola persona pueda liderar me refiero a eso debe haber un órgano de gobierno en la Conay y ese órgano de gobierno es el que tiene que salir a hacer actos de presencia y a ser también el interlocutor legítimo porque los reclamos benefician o no a la comunidad indígena sí pero no solo a la comunidad indígena y la gran pregunta yo haría en este momento y por qué y qué pasa con Yacupé él protestó por el apreciamiento de Iza pero nada más él mantiene un silencio total no sé cuánto le pueda beneficiar si todavía tiene aspiraciones de ir a una nueva contienda electoral pero ¿qué es lo que le revela con el potencial que demostró en el último proceso electoral Yacupérez hoy Yacupérez guarda silencio ¿por qué? para mí no es que la Conay no tiene razón pero de fondo me da la impresión de que la dirigencia indígena se encuentra fraccionada y por eso no son un bloque monolítico ni siquiera en asamblea donde hay división entonces claro hay un viejo aforismo divide para reinar entonces se mantiene el poder porque también la comunidad está fraccionada pues yo sí creo que llega el momento en que debe desenmascararse el mentiroso y creo que la oportunidad histórica es sentarse a conversar para decir usted es un mentiroso ¿qué es lo que usted ofrece? ¿qué es lo que usted va a cumplir? ¿se van a congelar los precios? sí el tema de los productos de primera necesidad sí porque por lo que se conoce no es la cadena de producción donde está el problema es la cadena de transportación y de distribución porque menciono un valor 3 dólares que se dio una caja de tomate es que la transporta ya la entreguen y hay que ir por el riesgo 22 24 dólares o sea es la cadena de transportación hay un hándicap enorme que encarece el producto lleno sitios de abasto como Montevideo y demás o sea ahí tiene que ver un control pero por supuesto que sí es el momento de sentarse a conversar pero a conversar realmente con la posibilidad de encontrar respuestas que sí sirvan para tratar de no solo que el país se pacifique sino que este nivel ya de pobreza crítica de alguna forma puede empezar a ser superado pero doctor entonces el artículo 130 cuál es su objetivo real del artículo 130 cuál es la finalidad del artículo 130 plantea primero una fase previa que ya la agotó la agotaron que era presentar una petición que con 46 que era un tercio de los asambleístas era viable y consiguieron 47 votos ¿para qué? para llamarlo al presidente y decirle ser objeto de una suerte de interpelación para que el presidente responda a los cuestionamientos que se le hacen los interpelantes con la explicación que dé el presidente cada uno de los asambleístas tiene 10 minutos para intervenir entonces por eso yo dije se quemó el primer cartucho y el otro más grande es el que no lo tiene pues lo puede llevar al presidente él va a decir si vos puede no ir tampoco creo que desperdicie la oportunidad porque puede ser en rebeldía también en respuesta al caso de él y una vez que va o no va el presidente entra a la asamblea a votar tendría que tener 92 votos para que sea efectiva la destitución del presidente y la muerte cruzada de la asamblea si eso se cumple entonces se pone en conocimiento del tribunal electoral para que el tribunal electoral haga una convocatoria elección en teoría el procedimiento es muy rápido pero para mí el gran obstáculo es que se agotó la primera fase que fueron los 47 votos porque en algún momento hasta hace una semana se hablaba de que tenía 96 votos en otros 105 pero hoy esos votos en México consecuentemente yo para mí la muerte cruzada propiciada por la asamblea es una intentona fallida no va a pasar y el presidente Lazo no la va a utilizar por una simple y sencilla razón que quiere seguir siendo presidente aguantar el bache y no correr el riesgo de una muerte cruzada de solamente seguir gobernando seis meses más y irse a la casa pero que así concluye la historia y que quede la foto de él ya porque el sueño de él era ser presidente y queda la foto en Carondel y doctor y para concluir el artículo 98 ¿qué es lo que mantiene para la ciudadanía de la constitución? primera vez y hay que reconocer yo sigo diciendo que la constitución de Montecristi es la constitución yo le decía a mi profesor yo tengo una maestría inconstitucional a mi profesor Miguel Carbonell de la UNAM de México yo le decía él me decía que es una gran constitución de Ecuador los mexicanos tratan a los profesores me decía el maestro Zambrano yo le decía no el maestro de usted pero igual es muy cariñoso Carbonell y él me decía una gran constitución yo le decía mire la constitución de Ecuador para mí es la más moderna en el mundo bueno pero como dice también el profesor Ferraglioli esas grandes constituciones cuando no se cumplen son constituciones de papel porque ahí está todo previsto para los sectores minoritarios para los niños para los viejitos para la tercera edad para todo pero por primera vez la constitución de Montecristi previó el derecho a la resistencia el derecho a la resistencia pacífica que materializa constitucionalmente el derecho a la protesta social la protesta social ya estaba desde la constitución de Virginia en 1700 y tanto en Estados Unidos más de 200 años está en la declaración universal de derecho humano el derecho a la resistencia el derecho a la resistencia pacífica lo que pasa como yo digo hay una línea roja muy sensible en qué momento la resistencia deja de ser pacífica y se convierte en violenta para mí cuando se incendia un cuartel de la policía se queman los carros cuando se quema lamentablemente la resistencia y la protesta dejó ya de ser pacífica y en ese momento se vuelve constitucional el derecho a caminar como pasó por ejemplo los médicos los médicos caminaban en Quito con su mandile algún sector de México en Portugués en Guayaquil está más tranquilo los médicos no caminaban pero salió la jugada con una protesta totalmente pacífica generalmente cuando lo hacen también los profesores caminan por las calles generalmente yo no he visto profesores que ya no pierdan pero ni revelándose de otra manera aquí sí creo que en esta en esta protesta social y en esta resistencia hubieron sectores que no se quisieron sumar como educadores como médicos como incluso trabajadores en general yo creo que faltó faltó que la convocatoria hubiera producido un efecto mayor pero si llega el momento de conversar que estos sectores se hagan presentes porque ellos tienen demandas también que son preferidas durante muchísimo tiempo ese es el punto muy bien doctor se le agradece en sus poderes finales doctor dando un mensaje para el pueblo ecuatoriano para quienes queremos este país queremos días mejores días de tranquilidad no hay que seguir echándole gasolina al pueblo si por ahí apareció algún torpe no importa pasa hay gente que a falta de recursos lo que busca es un canal como este que yo lo considero absolutamente democrático para poder conversar para poder dialogar al riesgo de que nos equivoquemos nadie tiene la verdad absoluta incluso el mío profesor Tarufo decía no hay verdad absoluta creemos que tenemos la verdad pues nadie dueño la verdad absoluta pero tiene que haber propuestas críticas constructivas que es lo que puede permitir que Ecuador sea un país mejor que Ecuador de esta hora a esta hora que ha comenzado esto es todo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias esperamos tenerlo nuevamente muy pronto estamos agradecidos por todas las expresiones que ha dado el día de hoy en algunos puntos estamos totalmente de acuerdo en otros no pero son las opiniones las que le interesa al pueblo ecuatoriano y ellos sacarán las conclusiones muchas gracias doctor por habernos aceptado esta entrevista a usted buenas noches esa es la democracia de paz sí es mi doctor aquí vivimos en la democracia todavía duda que sí gracias ok gracias 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 gracias